Gente amable, trabajadora y hospitalaria, así es como describe Mario, un joven refugiado originario de Guatemala, a los habitantes de Nuevo León. Hace dos años dejó su hogar en busca del sueño americano, lejos de la discriminación y prejuicios que vivía en su país. Tras tocar puertas y pedir apoyo, el camino que inició lleno de incertidumbre ahora rinde frutos, al convertirse en el primer estudiante en condición de refugiado en ser admitido en la Universidad Ciudadana. Soy de Guatemala, aquí estoy en condición de refugiado, me acerqué a la Asociación Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, le comenté que yo tenía el sueño de estudiar, entonces ellos fueron los que me ayudaron a conseguir y a brindar lo que es la orientación y se acercaron a la Universidad Ciudadana y donde ellos me brindaron esta oportunidad y donde estoy muy agradecido por haberme aceptado ya que estoy en condición de refugiado y tramitando todavía lo que son los papeles. Mario inició el trayecto rumbo a Estados Unidos en compañía de dos amigos, los cuales no contaron con la misma suerte y se regresaron a Guatemala. Por medio de camiones, o sea, transporte, o sea, no teníamos ni un guía ni nada, o sea, llegamos acá por puro milagro, por pura bendición de Dios, porque veníamos guiándonos por medio del teléfono, o sea, no sabíamos cómo movernos, o sea, preguntábamos con la gente y estoy tan agradecido con cada gente que yo me topé en el camino porque nos cuidaron, nos protegieron tanto, o sea, siempre digo que he sido una persona muy bendecida porque desde que yo crucé me conjunté con personas muy buenas y que me apoyaron y nos orientaron a llegar hasta acá. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en 2010 se contabilizaron en Nuevo León 270 personas de Guatemala, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 702 personas, es decir, un incremento de 160%. Al estudiar la carrera de administración en la Universidad Ciudadana y continuar con sus trámites migratorios, Mario podrá aspirar a un empleo legal. Estuve trabajando en una empresa, haciendo limpieza, pero igual me comentaron que no podía estar con ellos por no tener papeles, o sea, a mí no me importa trabajar pendientes, yo lo haga bien y lo haga correctamente, adelante. Omar Solís, representante de la Asociación Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, estima que en la entidad existen cerca de 200 personas en busca de oportunidades laborales. Están los cientos, doscientas personas, por lo menos de la comunidad LGBT, en situación de migrante, o sea, como migrante irregular, una situación migratoria irregular, pues que están trabajando y luchando para hacer de este lugar su barrio. El objetivo de llegar a Estados Unidos quedó atrás. Las oportunidades laborales y académicas del Estado hicieron atractivo para Mario quedarse en Nuevo León para desarrollarse de forma profesional. Con imágenes de Alberto Hidrogo, Cintia Salazar, Noticias 28.